Sabesito, sabesito, no te espantes arriba Subtitulado por Jnkoil Para El Mario y el Lombard El famoso Sabine y Calimán Agatha y el muñeco Chanquito Ese Mario Los horas de la línea El famoso Besor Mi compadre el Pimbo Allá en el cielo Y a fin Calle a los tajos Bania Para el voto San Felipe Y Chimé con las bañas Y esto lo ché Los fronteros son candelas Cabón del joven Bania Para La consolidad Para La mil johanas Si hace Bania 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 Y el famoso Reque, reque, pa Reque, reque, pa Reque, reque, pa Bania Llegó Padrimino Bania 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 La Maná de Calderas 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 La Maná de Calderas